¡Suscríbete al canal! Para que tú me ames Una señal que yo te pueda dar Para que tú me llames I want you, you want me Let me hold you, you're my lady I want you, you want me Let me love you, baby Dame una esperanza, por favor Una esperanza Baby, esto no es un hobby Porque tú eres my honey Se lo digo a todos mis homies Que contigo yo estoy funny Tú, yo, es mi corazón Mi alma, mi mente y mi voz Mi presente es diferente a tu lado Y se lo agradezco a Dios I want you and you know it Ain't no other way to show it Cause the nights I be without you Girl, I swear they be the coldest Yeah, I got you all in my heart And for me that's kinda bizarre Cause every girl I've been with I never took it this far, girl Dime lo que yo, lo que yo tengo que hacer Para que tú me ames Una señal que yo te pueda dar Para que tú me llames I want you, you want me Let me hold you, you're my lady I want you, you want me Let me love you, baby Dame una esperanza Por favor Una esperanza Sé que no soy perfecto Pero por ti Cada día puedo ser mejor Nadie te va a amar como yo Dime lo que yo, lo que yo tengo que hacer Para que tú me ames Una señal que yo te pueda dar Para que tú me llames I want you, you want me Let me hold you, you're my lady I want you, you want me Let me love you, baby Dame una esperanza Por favor Contigo no hay temores Pues juntos somos mejores Yo el mejor de tus amores Comprobado y con honores Quiero vivir junto a ti Yo ser tu king y tu my queen Verte sonreír hasta el fin Y que en el altar me des el sí Cause girl, you're just different A woman with ambition You talk about your vision Then bring it into existence I get it Winning Never thinking about no critics Only one life to live But you live to make a difference Dime lo que yo, lo que yo tengo que hacer Para que tú me ames Una señal que yo te pueda dar Para que tú me llames La fábrica I want you, you want me Let me hold you You're my lady I want you, you want me Let me love you, baby Dame una esperanza Por favor Una esperanza Por favor Por favor